Para Estadio Producciones Presenta Saludos Desde La Aponia Os saludo a Santa Claus Estimados seguidores de La Fuaga Acabo de recibir una carta De un guerrero rojo y blanco Que el año pasado Pidió para regalo de navidad El ascenso a tercera Y este año pide la permanencia Os aseguro que con el fuerza y trabajo De los jugadores La ilusión de los canteranos El compromiso de la directiva La ayuda de los colaboradores La pasión de la afición Se conseguirá Y la navidad hará el resto Que también es rojo y blanca ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.